Ante la pregunta qué historias hemos de contarnos, qué historias nos quedan por contar, qué necesitamos reconstruir desde la narrativa real e imaginada, desde el punto de vista femenino y feminista, creo que nos queda todo. Que las mujeres somos y hemos sido, como sujetos narradores, la cara oscura de la luna, la cara no visible, somos la otra mitad que está sin contar o está mínimamente contada y que además hasta ahora todos los conflictos humanos y todos los conflictos humanos femeninos dentro de las maravillas y de las oscuridades y las miserias de lo femenino siguen siendo y han sido contadas por hombres y nuestros deberes son contarnos a nosotras mismas y es verdad que hay que ponernos en valor como heroínas y que hemos de ponernos en valor con toda la luz y con todas las maravillas de nuestras experiencias, pero que también hemos de ser capaces, algo que nos queda por contar, es nuestra oscuridad y nuestras propias miserias en primera persona. Creo que solo contando las dos grandes fuerzas de creación y de destrucción, la narrativa será completa y la narrativa será profundamente humana desde lo femenino y no es poco.